Yo creo que aquí de lo que se trata es un tema de gobernanza. La gestión pública no se trata de uno hacerse simpático, gracioso o general a lo que dé simpatía. Aquí de lo que se trata es un esfuerzo de gobernanza. Hay que equilibrar entre que hayan medidas sanitarias que puedan ayudarnos a mitigar la curva de contagio, pero también hay que subsistir. Ya vamos a un año con medidas como esta. Ya tenemos sectores comerciales que tenían derechos desde el día 30 de diciembre cerrados, pero tienen que pagar nómina, tienen que pagar las facturas eléctricas, tienen que pagar el alquiler. Y al final es parte de la gestión pública. Es un tema de gobernar, equilibrar. Aprieto un poco, consigo que me baje un poco el contagio y luego restituyo. Y voy haciendo un equilibrio. Se trata de gobernar. Lo que está haciendo el presidente Luis Abinabé es gobernando algo que no hay protocolo alguno en ningún país del mundo. Y lo que estamos haciendo aquí se está replicando allá. Y los niveles de mortalidad, de letalidad del virus en nuestro país, a Dios las gracias, han sido sumamente moderados. Una vida que se pierde es mucho. Sin embargo, el esfuerzo ha dado muchos resultados. Ahora, el país tiene que sobrevivir. Ustedes saben cómo están los comercios, sobre todo los pequeños negocios. La gente no aguanta este tema. Es un tema de ir equilibrando. Ir llevando esta crisis, conforme vayamos consiguiendo ya la vacuna y empecemos a tener un rebaño ya inmunizado. El legislador, los peledeístas van mal lejos y dicen que existe un subregistro de los casos de la COVID, que no se registran los reales. Bueno, yo creo que lo que hay de parte de los peledeístas es una especie como de subodio con la gente. Lo que pasa es que el peledele tiene desdén al pueblo dominicano, se jartó de saquearlo, de hacer un uso politiquero de la pandemia cuando le tocó. Y a nosotros nos ha tocado entonces militar esta crisis con mucho amor por la gente, con mucha empatía, con sensibilidad y entendiendo que el país somos todos, ni médicos ni pacientes. Somos todos. Es un tema de equilibrio, de gobernanza y de gestión pública. Lo que pasa es que esa gente está llena de resentimiento y llena de odio. Gracias por ver el video.